Despierta Virgen, despierta y acércate a tu ventana donde te aguarda entre rejas mi prisionera del alma. Divina mujer despierta, que ya se aproxima el alba, ven a escuchar las sentencias y mientes de mi guitarra. En ti mi rosa fragante prendió del cielo la flor, y son tu gracia y don aire, mi afán, mi dicha y dolor. Ven que soy la primavera, plena de flor de jazmín, la noche de mis tristezas, lleno sé de luz por ti. Lejanas voces dormidas traigo en mi canto de sol, para sembrar vida mía junto a tus sueños de amor. Vengo volando a tus lares, en alas de mi canción. Quiero al pie de tus altares, ofrendar mi adoración. Quiero al pie de tus altares, en alas de mi canción. ¡Gracias!